La Biblia, la que todos conocemos, la que cualquier persona tiene en casa, es un fraude. Y es que se sabe que el emperador Constantino editó, modificó la Biblia, la manipuló. Y las verdaderas Biblias en donde se decía toda la verdad de la historia de la humanidad y lo que iba a pasar más adelante en ella. Esas copias fueron destruidas y algunas de ellas incluso se salvaron. Algunas personas de aquellos tiempos se lograron robar esas Biblias donde en verdad se decía toda la verdad, donde se revelaban todos los misterios de la tierra. ¿Te imaginas tener en tus manos la verdadera Biblia donde se revelan todos los misterios del mundo? Incluso donde dice que cosas tan importantes van a pasar en el futuro. Bueno, pues resulta que en una cueva al norte de Italia, en donde era una base del emperador Constantino, que era en una cueva. Ahí en esa cueva encontraron una de estas verdaderas Biblias. Una Biblia auténtica donde se dice la verdad. Esta mujer leyó la Biblia, lo que decía ahí. Y bueno, hay cosas que no podemos decir en el video. Pero esa Biblia empieza diciendo que el mundo está gobernado por seres reptilianos y vampiros. Y ahí se revela que supuestamente dice, Y uno de los grandes reyes de Bretaña caerá. Y lo dice con todos sus nombres. Y ese hombre es el rey Carlos. Recordemos que la reina Isabel murió hace poco y el que heredó el trono fue el rey Carlos. Que en aquellos tiempos era el príncipe Carlos. Y ahí dice que el rey Carlos se ha cobrado muchísimas víctimas y su familia. Todos él y su familia son vampiros. El rey Carlos es un vampiro y también su familia. La difunta reina Isabel fue una vampira. Y que de hecho muy posiblemente sigue vivo. Eso es lo que dice en la Biblia verdadera. Y bueno, dice ahí que todas estas víctimas a lo largo de la historia. El rey Carlos se ha cobrado un gran número de víctimas y la familia de la realeza británica. Y ahí dice en ese libro que el rey Carlos ya la monarquía va a terminar muy pronto. Antes de 2027 la monarquía va a terminar. Y entonces van a empezar a perseguir a todos los vampiros del mundo. Porque el mundo está gobernado por vampiros y la familia británica va a ser perseguida. Esa familia y otras más. Y ahí dice que el rey Carlos va a ser metido a la cárcel. Pero que él va a intentar escapar. Será posible que ese es el final del rey Carlos. Que va a terminar en la cárcel. Y que finalmente la familia británica va a pagar por todos sus delitos. Por todo lo que ha hecho. Y yo nada más les recuerdo que más o menos fue en los años 70's. La reina Isabel visitó Canadá. Y fue a ver. Ahí fue donde fue a visitar a unos niños que estaban en un orfanatorio. Eran niños aborígenes. Eran niños de descendencia de piel roja. Y a estos niños se los llevó la reina Isabel. Y nunca se los volvió a ver. Y esta clase de cosas. Así como a estos niños se han cobrado miles y miles de víctimas. Esta familia real inglesa británica. Y muchos más que son vampiros. Esto quiere decir que en la Biblia está el secreto para entender todo. Pero en la verdadera Biblia. No en la cualquier persona puede tener en casa. Y bueno eso es lo que ahí nos dice que va a pasar. Vamos a ver que pasa. Y sin duda alguna la Biblia verdadera está oculta. Y esta mujer pudo obtener una copia. Encontró una copia de la verdadera Biblia. Cuéntame que crees que dice ahí. Hay cosas que no ha podido decir esta mujer. A esta mujer ya planea hacer. Lo que planea es hacer una réplica de estas Biblias. En donde se diga la verdad. Porque recordemos que hay una cosa que dice en la Biblia. Aunque es la que todos tenemos en casa. Pero ahí dice que tarde o temprano. Todos los secretos van a salir a la luz. Y tal vez esto podría ser mediante esta mujer. Si es que lo hace bien. Si es que lo planea bien. Tal vez se podrían. Hoy en día hay muchas maneras de sacar un secreto a la luz. Sin tardarse. Y de una manera bastante rápida. Pero déjame en los comentarios. ¿Tú qué opinas? ¿Crees que el rey Carlos es un vampiro? ¿Y crees que si va a ser juzgado y perseguido por la sociedad? Y que al final todos se van a dar cuenta de quién es en verdad este hombre. Y va a ser juzgado por el pueblo. ¿Será que esto es verdad? ¿Es una profecía que va a pasar? ¿Qué dice ahí en la Biblia? Déjamelo en los comentarios. Si te gustó el video dale like. Suscríbete. Activa las notificaciones. Y comparte este video con todos tus amigos. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente video.